...no lo vamos a alejar. Y es el primer momento en que decimos a cuánto tienen que llegar. Presten atención. Presten atención. Flor, 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 Presten atención. Atención. Congo, presten atención. Tienen que llegar a la media tonelada. Estamos tapando los visores para que no lo puedan ver. Tienen que llegar a la media tonelada. Pueden usar todos los participantes que quieran en turnos de a uno y objetos. El objeto, una vez que dicen ese objeto, tiene que ir. No es que pueda empezarlo antes, que sí, que no. No, no, no. El objeto va. Media tonelada. Bien, quinto, quinto. Por eso mismo no utilizamos... Corremos un costado, yo me voy con el verde. Yo voy entonces con el rojo. Vení, títona conmigo, si querés. Pueden jugar los capitanes nuevos, Laurita y los participantes. ¿Quién va a empezar? Bueno, nada, después le voy a dar una información general. No quiero informar de nada. ¿Quién empieza, Tiago? ¿Quién arranca? ¿Arranca el rojo? ¿Arranca el verde? ¿Jefe? ¿Quién arranca? ¿El rojo? Es lo mismo. La dama, señorita. A ver. El rojo, entonces, arranca. Bueno, Flor, a tu disposición, a tu disposición. Bueno, vamos a ver... Media tonelada, esos 500 kilos, sí, Barbie. Ah, Lea. ¿No había una duda? Porque a Barbie la levantó varias veces, entonces, más o menos, Barbie piensa saber. Sin saber... Congo, ¿quién va a subir a tu balanza? Vamos a agarrar también al chico Darío. Al chico Darío. Al chico Darío. Al chico Darío. Alto contra alto. ¿Saluda a Darío en el pasillo o no, tampoco? Sí, Darío sí. Saluda, sí, saluda. Vamos a elegirlo a Lu, el nuevo capitán. A Lu. Lu es Lucas. Lu. Mirá, no sabía yo que le dicen Lu. ¿Cómo sabe? ¿Le dicen Lu? ¿Le dicen Lu? Puede ser ahora que le digan Lu. Pero es raro porque uno andá diciendo, no, 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 no. Te conozco hoy, no, 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 no. Lu, aparte de Lucía. Yo te digo Ek. No. Recién te conozco, no, digo Ek. Fier. Lu. Bueno, Fier, es el momento del verbo. Congo, ¿quién subimos? ¿Persona o objeto? No, no, persona. Persona, vamos a subir a Pablo. Pablo, perfecto, que no baile breakdance, por favor. Sí, que no salte porque ahí la balanza se restabiliza. Es el momento del rojo. A usted aquí, a Pau. A Pau. Congo Está conversando con sus compañeros Nadie usa objetos todavía Y que es arriesgado porque no sabés No sabés Vamos con otro chico Alan El que fue Trending Topic Me flotó Twitter cuando se presentó Alan Alan también parece liviano Se lo voy a armar, pero parece liviano Y usa camisa más ajustada Claro Momento del rojo Vamos a elegir a Mike Mayra Gualeguaychú Mayra Gualeguaychú Lo que hay que hacer es lo siguiente Ellos tienen que lograr acercarse Lo más posible a 500 kilos Para eso están subiendo Participantes cuyo peso no conocen Y también tienen a disposición Objetos Congo, es tu turno Se están peleando mucho No está de acuerdo A la otra Mayra A la otra Mayra Todos decían delfina Congo dijo a la otra Mayra Esto es para los que dicen Que manda Es el turno de Flores Vamos a elegir a Nico A Nico El italiano, el jugador de fútbol Ahí sube Nico Ustedes pueden parar cuando quieran Cuando ya están los 500 dicen paramos No tienen que subirse todos los participantes Vamos con Laurita Laurita Ahí va A ver el rojo ¿A quién? Seguirán Encontrar algún objeto No utilizaron los objetos Claro Pero lo utilizaron a Luz Vamos con Delfi Queremos a los nuevos capitanes En nuestra balanza Mirá que alcahuete Chupa a las medias Chupa a medias Congo ¿Ponen algo más o suficiente? No, no, seguimos ¿Viene con muletas y todo La onda o cómo es? Sin muletas Sin muletas No la hagan caminar Pobre Claudia Claro Son malos Sin muletas Dejemos afuera a Claudia Por favor Por esta vez Ahí señalan Especulan cuánto pesa cada uno Estrategia Quedó la base en el verde La estrategia A mí no me gusta Hombre que pesa Nombre que me gusta Congo Matías 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 Usaron casi todo A ver Ahí están subiendo Seis personas Allá ya tienen seis personas Hugo Me parece que Matías pasó Y le tiró un ojito a Dalila ¿Puede ser? O bien mal Tenemos que llegar A 500 kilos Tenemos que llegar a 500 Pueden parar cuando quieran Pueden usar objetos O pueden usar lo que resta Tenemos dos Porque a Claudia No la vamos a utilizar Vamos a elegirla a Leo A Leo Leo Perfecto Sube Leonela Sube a la balanza Congo ¿Suben algo más? Sí Para que no se quede sola Ahí Atrás A Mariana La suben a Mariana Perfecto ¿Qué parece? ¿No dejaron nada? Nosotros Objeto Flor va a poner algún objeto Ya está ¿Quieren usar algún objeto? ¿Quieren darle de comer algo Para aumentar un poco? No sé si vale eso Y hay que poner por ahí Un kilo Medio kilo No sé si vale alimentar A las personas en este momento Me parece a mí que no O ponés por ejemplo 200 gramos de mortadela Y se me falta esto Claro Y despeculan acá No saben Por ahí podemos poner Lo que resta del pelo de Julián O del pantalón de Paula también ¿Cómo? Busca el objeto Pero no lo puede pesar Una vez que lo agarra Una vez que lo agarraste Va, eh Una vez que lo agarraste Va, eh Barbie, no hagas fuerza Por favor Que te haces embarazada Tampoco hace falta mucha gente Para levantar una silla ¿Qué hace? No, ya está ¿Qué hacen? Listo Bueno, ya está Ya está Tiene que ir arriba la balanza ¿Congo van a agregar algo? Sí Un objeto Una pesa de 5 kilos Una pesa Bueno, una vez que agarrás el objeto Repito Una Una Esa, perfecto La tenés que poner ahí Bien Bueno ¿Algo más? Finito Una pesa de 5 kilos En 500 kilogramos Recordemos que Este juego Ahora va a entrar El escribano A ver los números Eso no lo van a saber Nosotros no lo vamos a ver Flor, ¿algo más? ¿Algo más, Flor? Nada más ¿Querés agregar 100 de jamón? ¿Algo? No, no, no Si me los pude llevar a casa Nada más ¿Qué hace, qué hace, Micaela? ¿Qué hace? Lo retopo que estaban pisando afuera Así no se van a ser amigos Brava, Micaela No, no Pero que queden todos Adentro de la plataforma Perdón, perdón ¿Qué dice, Micaela? Que estamos jugando nosotros Entonces Ellos también están jugando Fue como diciendo Estamos jugando nosotros Ellos que se paren Donde nosotros decimos Por favor, si podía poner el pie Por favor, no escuché Por favor Ahí yo no le dijiste por favor Matías, por favor Matías, por favor, si puede poner el pie Un poquito más Matías te dice que sí Entonces lo puso Obviamente Obviamente Lo mato Listo, amigos Este es el peso final Yo quiero dar la data ahora Sí 500 gramos pesa aproximadamente Una vaquillona Un obesito flaco 500 kilos 500 kilogramos No lo quise decir antes Para que no tenga Una vaquillona Pesa 500 kilos Un saludo a Eddy Aproximado Ahí más liviano Y un poquito más pesado Pero supera ya el ternero Ya no es más ternero Es novillo 500 kilos novillo Exactamente Mirá Nunca se termina de aprender Este es el momento En que entra nuestra escribana A registrar Sin que vean los participantes El peso A certificarlo Y a dar fe Ahí está nuestra escribana Y mientras ella controla El pesaje correcto Julián fue el hombre del día de ayer Sí Sí